Vaya, se rompió cadena en el video anterior, ahorita va a pasar. Brianna, 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 venga mi amor, venga, venga, venga. Brianna, Brianna. ¿Quién es tu vida médica? Estoban alemán. Seguimos la constitución. Todo vale, decía María. No, Colombia. No me ha ganado la quiniela, pues. No me ha ganado la quiniela. Reina, hágame un favor. Reina, hágame un favor. No. Yo nunca se me niega. No, soy reina. pero no te escucho nada te escuchas mira una muchacha va a llevar un paquete para recibir lo que esta picha le han pedido un montón de cosas me avisaron todo ¿cuál es tu número? va está bien y la picha le viene a la hoja a la hoja a la hoja bien bien este lo voy a hacer que te puede caer este es peligroso muy peligroso este es más chiquito que el chave quien lo abra quien lo abra un café abril por arriba porque no lo hicieron yo creo que es parala parala ay es hoy si ay es pero será de ese lado a ver a ver a ver si hay que hacer que no es amigo secreto esto vete 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 tocando de veras no vemos no vemos no ha abrido dale pues que pasa pues ve que es una checladora ya me imaginé ya dale es una muñeca no no es lo que te imaginas no no es lo que te imaginas no es lo que te imaginas dale briana 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 dale sacarlo sacarlo de encima primero ahí lo voy a mostrar saca eso primero lo que viene eso si eso oye ven 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 apurale bien que lo mire ella anda apurate anda apurale enseñalo pues todo y lo otro espérate te va a interesar eso vati dale dale burro burro vení beso beso que ve ve ay ya te la esperate hombre esperate vos esperate que paso vos esperate ve y eso que rayos vos esperate que el show esta aqui bicha que paso le dio calor espera no ¿Crees que te vas a delivianar? Tengo para tres días ¿Quieres? Sí, no, para tres Con Rodrigo ¿Y el limón para qué lo vas a ocupar? Esto es la... Oye, te va a decir, dice Fátima, ¿te has quedado algo acalorado? Esta Fátima es coja seria Se emocionó más ella que Oscar Mucha más Rodrigo para allá arriba Ya ves que todavía levanta camino Esa es porque yo no pienso Antes de ver que lo haga para nosotros, ¿no? Mira, le deberían regalarse el cielo Van a ir poniendo naranjitas por naranjitas el caminito ¿Qué? ¡Che, ese es Dios, Ricky! ¡Qué no hablas! 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 ¡Ven a tomar! ¡Gracias! ¡Ven a tomar! Voy a pagar el taco ¡Eeeeh! ¡Qué buena! ¡Eeeeh! ¡Está chulada! ¡Listó la cadena! ¡Eeeeh! ¡Listán! ¡Eeeeh! ¡Todo porque dejó arruinar a aquellos nuevos que tenía! ¿Se acuerdan? ¡Qué maldito! ¡Qué boca! ¡Se peló las rejas! ¡A ver que le agarraste bien! ¡Gracias! 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 ¡Todo! 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 ¡Y en todo! ¡Por culpa de la! ¡Y en todo! ¡Para dos días tengo naranjas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y me ha costado! ¡Gracias! 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 ¡Escrawl! ¡Después del calor! ¡Después del calor! ¡Tuyo! ¡chezло mucho! ...todavía tienen blanco , todavía cidade blanco ¡mira a ver! ¡Quín varidad! ¡Bueno nada más! ¡Mi amiga secreta! Es una persona chapada, pelo negro, negro, pelo liso, a veces, bueno, eso, un poco enojada creo, un poco enojada. A veces anda bien, a veces anda bien. ¿Quién es? ¡La señora! ¡No caminas sexy loco! ¿Cómo no va a caminar sexy la mierda? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Fue el microondas! ¡Que loco! ¡Donde está la banda! ¡Mirad! ¡Que da un llalo! ¡Para la boca! ¡Que aburrida! ¡Que lo 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 aburrida! ¡Miren! ¡Un trasmaño! ¡Guau! ¡Miren! 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 ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! 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 ¡Y por eso si yo le dije a él! ¡Gracias! Por favor! ¡Están aquí! ¡Uno de mi addio yo. ¡Me cantaron! Muchas gracias muchas gracias! ¡Muy ¡Ay! ¡Guaou! Un saludo a todos! ¡Qué. Bye. Mi amiga secreta es una persona muy bonita, bastante bonita, ella estuvo nominada a ganarse una medalla por bien portada, por obediente, casi no le gusta caerse de las motos, ella así se baja, se empieza de la moto y después ella anda toda embureclada, pero después que ella sí se baja de la moto. Pero ella no ha embocado con un chucho. Me entiendo, es tan bonita que hasta los chuchos de las que quieren comer. Y yo ella anda toda encierrada, la pobre, ahí le toca a uno que ande masticando a la familia porque ella no la puede. Allá cae un niño, y cuando cuenta es que así hacía la suerte, y a veces le pone a reír y cuando se acuerda que tiene los bolados en la boca le hace eso. No tiene ojos de gato. Bien, tiene ojos de gato. Y pues es una persona que yo quiero muchísimo. Y de casualidad no le hace eso. Pálida. Solo medio lo agarra y se ira y todo. Ya lo de aquí me va a entender. Y como les estaba diciendo, es una persona que yo quiero muchísimo desde hace mucho tiempo. Era una visita así chiquita, chévere, pleitita. Y ¿quién es? La Lavi. ¡La Lavi! ¡La Lavi! La de Lavi, dijeron por antes. ¿Qué loco? En silencio le ponen ustedes. Qué bonita la cara. ¡Que lo abra, que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo saquen, que lo saquen! ¡Eh! ¡Para que se lo pongan, miren! ¡Ah! ¡Sí sabían! ¡Eh! ¡Ya no se va a prender! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué traje esa gana! ¡Solo un salado! ¡Y como le venía? ¡Un zapato! ¡Un zapato! ¿Le venía nomás? ¡Un zapato! ¡Y ya se asegura! ¡Vayan a cambiar! ¡Ah! ¡Viene el otro! ¡Ah! ¡Ya se sigue! ¡No se va a parar! ¡Alto! ¡Sí! ¡Ven! ¡Allá de loco! ¡Ah! ¡Ya me corté! ¡Ven! 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 ¡Ey loco! ¡Ven! Bueno, entonces regresamos! ¡De acuerdo! ¡Adiós!